Música Continúan desarrollándose las actividades que la Concejalía de Medio Ambiente y Sanidad y Consumo han organizado con motivo de la Semana Europea de la Movilidad que se celebra del 16 al 22 de septiembre bajo el lema Elige, Cambia, Combina tu Movilidad. Ruta histórica a pie, autobús urbano gratuito, taller de reparación de bicicletas, creación de jardines efímeros en el parking de la calle San Benito y en el de la calle Conventual. Y el domingo 20 de septiembre, bajo el lema Ven con tu bici y participa, se celebraba en los alrededores del pabellón municipal José Manuel Calderón la Fiesta de la Movilidad, actividades para disfrutar en familia desde las 10 de la mañana a las 2 del mediodía. Los participantes pudieron disfrutar de un paseo en bicicleta, sesión de zumba y zumba kit, práctica en el Parque Infantil de Tráfico, juegos populares, taller de creación de matrículas para bici y la OCA de Educación Vial. Las actividades finalizarán este martes 22 de septiembre. De 8 a 20 horas está prevista una marcha reivindicativa a pie y la lectura de un manifiesto. Está previsto que el recorrido sea realizado por cada asociación participante durante una hora por las calles más céntricas de la localidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!